Nadie, esta vez, tomamos, voy a salir y ahí empiezo, tomamos ¿Qué color es mi cuadro? Déjame en la pared ¿Qué color es tus manos? Ya no asustan como ayer Colgando en la pared Colgando en la pared Las nubes con los años No me gustan como ayer Tu dólar canta y llora Pero resiste por la fe Colgando en la pared Colgando en la pared Esta vez No hay calle sin memoria ni melodía sin tu piel Esta vez Soy como una roca Con grietas que me ahogan Hoy llueve por vez primera Sobre el mármol de su tumba Bajo cada lluvia Podría ser yo que enyace Ahora lo sé Ahora que he muerto en otro Esta vez El llanto llegó tarde El agua fría fue después El agua fría fue después Esta vez Es tarde para hablarlo Pero te escribí algo Es tarde para hablarlo Pero te escribí algo Es tarde para hablarlo Pero te escribí algo Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Bien, bien, bien.